Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Cosecha con Jackie Graz. Estamos en la perlaza de mi amiga Olga, donde en esta casa vamos a empezar a implementar la sostenibilidad alimentaria. Acompáñenme. Amigos, el objetivo de nuestro proyecto es que de nuestra cocina podamos sacar todas las semillas para que puedan ser sembradas y de ahí obtener alimento. Pimentón amarillo, pimentón rojo, el humo. De la cebolla cortamos los dos centímetros, donde es la terminación y de la cual vamos a sembrar. Tenemos el ajo, debemos dejarlo así limpio para sembrar. Y demás semillas que hemos traído para sembrar. Unos dos dedos. Vamos a esta partecita. Acá también a sembrar. El humo. Hacemos un jugo, sacamos las que... Contribuimos con el cuidado del medio ambiente, dándole un reuso a todos los recipientes que tenemos en casa, para utilizarlos como materos. Es importante que estos recipientes se laven muy bien, para que no vayan a tener grasa y que eso nos pueda afectar a las plantas. También debemos hacerle unos agujeros para un mejor tren. Vamos a plantar los ajos. Hemos sembrado cuatro ajos. Las semillas que acabamos de sembrar. Vamos a sembrar la cebolla con esta rancita. Me agregamos una capita de tierra. ¡Gracias! Esta es una de las formas en las cuales podemos tener nuestra huerta casera para tener alimentos en casa. Síganos en Cocina y Cosecha con Jackie Grass. Estamos en Facebook, en Instagram. Dejen sus comentarios y compártanos. ¡Gracias!